De infarto, este es el segundo tramo del programa y vamos a comenzar con el grueso, porque como les anticipaba en el sumario del programa, nuevamente Sánchez se pasa por el forro, la ley. Sánchez se saltó la ley para esquivar el conflicto de intereses por los negocios de Susanta, de Becoña Gómez. Todos los detalles, pues uno de los periodistas que más saben sobre este asunto en particular y la verdad que sobre la actualidad en general. ¿Cómo estás, Albert Castillón? Muy buenas noches. ¿Qué tal, querida María José? ¿No te fuiste de vacaciones? Sí, me fui de vacaciones. ¿Estás ahí todo agosto? Sí, sí, yo hice mis vacaciones y después, pues nada, durante agosto aquí a informar, porque como bien sabes, este verano no se puede bajar la guardia, pero sí, sí, he tenido mis vacaciones y me han sentado estupendamente. De maravilla, bueno, no tantas como Sánchez. Es lo que digo, como la señora de Sánchez también. Bueno, 25 días, Islandia, Andorra, está en Andorra hace unos días, ha ido un fin de semana a Andorra. No sé si a abrir una cuenta o a cerrarla, pero ha estado por ahí. Qué tío, además, menuda cara dura. Después, he leído una noticia, Alberto, hoy, que el presidente del gobierno, debe ser por lo de la huella de carbón o cualquier estupidez de la Agenda 2030, aconseja a los españoles un turismo de proximidad. Dices, pero serás cara dura, tío. Pero serás cara dura. Pero serás cara dura. Posiblemente es el político en democracia que más ha contaminado en sus viajes en la historia de España. No les quepa duda. Ha usado el Falcon para ir a conciertos, vacaciones, para invitar a sus amigos a un cumpleaños. Usa el Falcon para ir al supermercado el domingo. Es algo tremendo. Es lo que le pasa a los horteras venidos a más, ¿verdad, Alberto? Sí, sí. Le falta lo que hace Maduro, que decora su avión privado con marcas de Gucci, con forros muy caros. Le falta ese pequeño detalle para ya tenerlo aquí. Dale tiempo. Y si no, mira a Yolanda Díaz, que llegó con moda hippie grunge y ahora la individua de Gucci no se baja. Y llegó de moda grunge, hippie grunge, progresista. Sí, sí. Dale tiempo que el Falcon... Yolanda Díaz, yo tengo una teoría, María José, y es que ella no quiere ya ser política, ella quiere ser celebrity, ella quiere ser popular. De ahí que me dicen, se han hecho unos arreglos de cirugía, me refiero, en su cuerpo, un par de cositas. Y por eso ha querido lucir palmito en bikini en las playas como si fuera el posado de Ana Obregón. Pero no se ha ido a La Habana o a Venezuela, que quiere tanto estos países. No, se ha quedado en la playa de Vigo por si acaso. Que ahí hay marisco del bueno, claro. Efectivamente. La verdad es que con Albert Castillón podríamos seguir informando e ironizando durante horas. Pero hoy nos convoca un asunto de enjundia, oigan. Sí. De enorme enjundia. Resulta que el presidente del gobierno, efectivamente, Albert Castillón, se salta la ley para no entrar en conflicto de intereses con los negocios de Begoña Gómez, para esquivarlos. Por favor, Albert, cuéntanos. Sí, sí. Pero a ver, mira, que Sánchez se salte la ley ya no es noticia. No. Eso no sería noticia. Pero sí es importante, de cara a la investigación del juez Peinado, que escriba un documento en la Oficina de Conflicto de Intereses. Y que reconozca que jamás Sánchez le ha consultado nada. Que jamás Sánchez ha ido a preguntar, le ha enviado un escrito. Él o alguno de los 800 asesores de, oiga, yo puedo hacer esto. Mi esposa puede hacer tal o cual negocio. Podemos hacer esta cátedra, este patrocinio. Jamás Sánchez ni Begoña Gómez ni nadie de Moncloa ha consultado sobre los negocios de su esposa. Y eso sí es importante. Porque, claro, las fechas son las que son. En enero de 2020, Air Europa y Globalia patrocina Africa Center, cuya directora de esta organización era Begoña Gómez, colocada a dedo al mes de llegar a Moncloa. Le dan 40.000 euros al año, patrocinan sus viajes en primera, le pagan estancias. Eso en enero. En marzo siguen patrocinando hasta eventos. Hay un acto que hace Begoña Gómez en Londres y lo patrocina Air Europa. Bueno, en noviembre de ese mismo 2020, el gobierno a la primera o de las primeras empresas que rescata es Air Europa y le da 475 millones de euros. Esto, la relación es tan absurda, tan brutal, tan poco ética, tan descarada, es tan evidente que debería, cuanto menos, inhibirse de la firma del rescate Sánchez. El día del Consejo de Ministros que se firma ese dinero público para Air Europa, él no debería haber firmado, debería haberse inhibido. Ni se inhibe ni nada es más. Le sigue dando a Globalia, a las diferentes filiales, hasta una cantidad de 1.100 millones. Y la familia Hidalgo, Javier Hidalgo, sigue patrocinando todo lo que hace su mujer. Es esto lo que el juez quería llegar al final y quería comprobar si alguna vez hubo alguna intención de hacer bien las cosas, de preguntar simplemente a la oficina que está para eso, si había algún conflicto. Pero nunca lo hicieron, María José. Nunca lo hicieron. Este es un asunto que tenemos que tener en cuenta, que apuntar porque debería tener consecuencias. Otra cosa distinta es que no las tengan. Sigan, sigan toda la información de este periodista en Castillón Confidencial, una comunidad cada vez más numerosa que, por cierto, sé que habéis andado de celebración en el día de hoy y ya sabes que yo me alegro muchísimo de tus éxitos al ver Castillón. Hemos conseguido los primeros 100.000 suscriptores en el canal en poco más de dos años y no tengo más que alegrías. Te doy una exclusiva más. Por favor, gracias. Cada vez que estoy contigo yo me veo obligado, porque te quiero, a darte una primicia. Han registrado varios ministerios, han registrado la casa y la oficina de Barrabés. En breve el juez peinado va a pedir un registro a Moncloa, a los despachos donde Begoña Gómez, supuestamente con la secretaria que le asignó Sánchez, estuvo haciendo las llamadas, revisando los patrocinios, haciendo los acuerdos. Ya lo hubiese hecho, pero ha esperado a septiembre. Según me dicen, es cuestión de pocos días o semanas que pida a la UCO un registro en algunas instalaciones del Palacio de la Moncloa. Yo no sé cómo se han quedado ustedes, pero yo acabo de verme y soy para hacer todos los memes en España por la cara que he puesto. O sea, qué inesperado. Gracias, Albert Castillón, por este regalo para El Mundo al Rojo. Un abrazo enorme, compañero. Y a seguir ampliando esa numerosa comunidad de seguidores. Castillón, confidencial. Gracias. Gracias, gracias. Brutal, ¿no? O sea... Bueno, tenemos a... ¿Cómo me he quedado? A Luis María, que se ha negado en redondo a hacerme un comentario. Y yo doy fe que se ha quedado pálido porque sabíamos que no iba a abrir la boca en este tema, ¿no? O sea, que felicidades a Castillón, que ha sacado esa exclusiva y que nosotros hoy no podíamos tener ni siquiera con uno de los protagonistas. Así que le felicitamos a Castillón. En el tema del presidente Sánchez es que es un escándalo continuo. Es decir, cuando... Lo que pasa es que no tiene ningún sentido porque Sánchez pasará y todas las pruebas quedan. Todas las pruebas quedan. Y si no es ahora y no está prescrito, yo iré, digo yo. Es decir, los ciudadanos españoles podemos ir en cualquier momento a por él. Aquí lo que se manifiesta, claro, es la dejadez, la falta de lealtad de los altos funcionarios que se han convertido en esbirros para atender los deseos. Vamos a ver, un abogado del Estado, un magistrado o fiscal, un inspector de Hacienda no tiene por qué aceptar. Si a ti te dice el ministro o el presidente del gobierno, haga usted esto y tal, pues no, señor. Y si quiere usted me traslada. ¿Por qué? Porque yo no voy a hacer eso, porque yo soy un alto funcionario. En eso Francia sí nos da lecciones, porque los altos funcionarios franceses tienen muy claro lo que es el Estado francés. Y ahora dicen, mira, usted pasará, pero yo sirvo a Francia. Yo no sirvo al gobierno, yo sirvo a Francia. Y es lo que aquí en España hemos ido perdiendo poco a poco. Porque si nuestros altos funcionarios, ese abogado del Estado que está utilizando para la defensa de Begoña Gómez, ese fiscal que más parece la defensa de Begoña Gómez, en vez de preocuparse de hacer los documentos de la acusación y la investigación exhaustiva y tal, nada más que le estamos viendo que está en un servicio, no del gobierno, está en un servicio del señor Sánchez. O sea, es que no se ha visto esto ni en la dictadura con Franco. O sea, nunca, nunca, nunca se ha visto este tema, porque estaba todo muy parcelado. Entonces, lo que estamos asistiendo es ahora a una voladivarización desde la administración española, donde nadie tiene, donde todo el mundo se ha entregado, donde todo el mundo es un esbirro y sálvese quien pueda. Por eso están pasando estas cosas. Tú no puedes hacer como la mujer que se hace 30 viajes en el avión privado, si ser autoridad. Alguien tendrá que contar. Y dice, no, es secreto de Estado. Las preguntas que no quisieron contestar ni Sánchez ni Begoña se las haremos a los testigos. Esto dice Vox, concretamente Marta Castro. Bueno, sí, estamos esperando ese vídeo. Bueno, pues simplemente que… Si me dejan un apunte sobre lo que acaba de decir Juan, yo quiero ensalzar la figura de dos personas respecto a los altos cargos. La primera es el coronel Pérez de los Cobos. El coronel Pérez de los Cobos, que es Guardia Civil, se niega a facilitar una información a través, digamos, del estamento político, porque él considera que eso está bajo un secreto sumarial en un juzgado. Eso le cuesta el cargo. Le cuesta el cargo. Bueno, la justicia le ha dado la razón en todas las instancias. Y ahora están a ver si lo jubilan o no lo jubilan, pero lo tienen que nombrar al general, le tienen que devolver el cargo, etc. El segundo es el coronel Corbí, también de la UCO. Es decir, es lo mismo. Es decir, los altos funcionarios. Es decir, tenemos que apoyar a los altos funcionarios y decirle, oiga, vamos a ver, ¿cómo es posible que la oficina de transparencia de Moncloa no haya recibido ninguna petición sobre los conflictos de intereses que pudiera haber habido en lo que ha sucedido con Begoña y con Pedro Sánchez? Es que clama al cielo. Lo que ha hablado Albert, que es un periodista magnífico, y yo le tengo un aprecio impresionante. Claro, la cuestión es, vamos a ver, si se ha registrado la casa y el domicilio de Barrabés, y es imputado... Segundo día de registros. O sea, hubo el primero y luego hubo un segundo día. Si ha habido unos registros, yo creo que muchos españoles están pidiendo, ¿y por qué no registran la casa de Begoña? Pues ya nos la ha contado... ¿Por qué no la registran? Porque ella también está investigada. Es decir, y si aquí hay una serie de investigaciones que se producen, yo creo que muchos españoles se habrán preguntado, bueno, pues si han ido a la casa de Barrabés, no me extrañaría, como dice Albert, que también se pudiera ir a la casa de cualquier otra persona que resulte imputado en un procedimiento judicial. Ahora vamos a hablar de este día de hoy, donde han declarado no uno, ni dos, ni tres, sino cuatro testigos. Pero como saben perfectamente las preguntas, hay preguntas que no quisieron contestar ni Begoña Gómez, ni el presidente del gobierno, que se acogieron a su derecho a no declarar. Eso sí, nos gastamos un montón de dinero en el circo, que diría nuestro colaborador. Nos gastamos la pasta, pero ellos se chulean de nosotros bien. Pues vamos a recuperar así esas palabras de Marta Castro sobre que esas preguntas que no quisieron contestar, Vox las quiere plantear a los testigos. Bueno, retomamos el caso Begoña, para nosotros caso Moncloa. Hoy hay unas declaraciones muy importantes en cuanto a dos líneas de investigación. Una, la influencia que pudo tener Begoña Gómez en los contratos obtenidos por las empresas de Barrabés, contratos públicos, concursos públicos. Y la segunda línea de investigación es la cátedra, en la que hoy comparecen dos de los patrocinadores principales y en la que pretendemos averiguar por qué participaron en esa cátedra y qué otras empresas lo hicieron. Y si fue por la influencia directa de Begoña Gómez o de personas de su entorno, especialmente vinculadas. Las preguntas que no quiso contestar Pedro Sánchez ni Begoña Gómez vamos a tratar de hacerlas a través de los testigos. Bueno, pues supongo que tendremos noticia, ¿verdad?, de esta iniciativa. Preguntas que van a trasladar a los testigos. Y por cierto, sobre este extremo, yo misma he escuchado hablar en este programa hace, no días, sino hace semanas, por no decir meses. Se lo contaba, señoras y señores, hoy es la última semana de agosto, pero a pesar de ello, tiempo candente. Hoy el juez Peinado ha tomado declaración, retoma los interrogatorios con el foco en la relación de Begoña Gómez con Globalia. Sobre este asunto hablaremos hoy, pero también mañana, con la extraordinaria María Montero, del Cierre Digital. ¿Cómo estás, María? No estoy escuchando a María. Vamos a ver si recuperamos el sonido de María Montero. Bueno, además, en las afortunadas Islas Canarias, lamentablemente hoy invadidas por la inmigración ilegal. Quiero decir que si esto es delito de odio, también será delito de odio para la presidenta, ¿verdad?, de Cruz Roja, en la Isla del Hierro, que hizo un SOS hace ya tiempo diciendo la Isla del Hierro está invadida por la inmigración ilegal. Las Islas Canarias están invadidas. Y allí está María Montero, con quien esperamos poder recuperar. Mientras tanto, desde el estudio, ¿qué esperas de estas declaraciones del día de hoy? Todavía no ha trascendido nada, ¿eh? O poca cosa. Yo lo que creo es que hay que dar a cada uno su parte, su cuota, parte de responsabilidad, de habilidad y de protagonismo. Es decir, yo creo que Vox no es precisamente el mayor protagonista en este asunto. Yo creo que las iniciativas que se han presentado, tanto por Manos Limpias o como por Luis María, etcétera, y tal, claro, y hasta oír, yo creo que han sido precisamente, por primera vez, por primera vez yo creo que en democracia, en esta democracia nuestra española, han sido unos despachos, unos juristas valientes, los que se han atrevido ni más ni menos que hablar en una operación contra el presidente del gobierno, ¿no? Con lo cual yo no quiero centrar en Vox, que también tiene su cuota aparte, pero sobre todo ha sido esta iniciativa popular la que yo tengo que agradecer y la que el pueblo español yo creo que le estará eternamente agradecido. Me sumo sin ninguna duda, como creo que el resto de la audiencia, a tus palabras, a quien verdaderamente debemos, pues este acto de proeza es efectivamente, a ese esfuerzo absolutamente valiente, porque la verdad es que la situación está muy complicada y hay que ser muy valiente efectivamente para que esas asociaciones hayan tirado hacia adelante. Acto de proeza. Ahora sí, está con nosotros María Montero del Cierre Digital. Muy buenas noches María, ahora ya con sonido, con imagen, lo tenemos todo. Te emplazaba en las Islas Canarias, compañera. Bueno, día de declaración, cuatro además, el juez Peinado se ha puesto a trabajar de manera inmediata en esta última semana de agosto, en este lunes, en fin, movimiento en la Plaza de Castilla. Pues sí, buenas noches. Sin duda es una de las jornadas más intensas desde que comenzó el caso Begoña y efectivamente cuatro personas, testigos en este caso claves, que debían acudir sin abogado, pero obligados a decir toda la verdad, pues contábamos hoy con figuras claves como dos patrocinadores de la cátedra extraordinaria de Begoña Gómez, en este caso el vicepresidente de la Fundación La Caixa y por otra parte consejero delegado de Seguro Reale. Los dos además, nosotros ya los citamos en vuestro programa y en el Cierre Digital porque destapamos unas actas este verano, como bien sabes, donde figuraban ellos dos como asistentes hasta reuniones a la cátedra extraordinaria de Begoña Gómez, celebradas en la Complutense. Por tanto, ellos tienen muchísimo peso para decir qué tipo de financiación le dieron a la cátedra, en qué condiciones pactan estos convenios de patrocinio y cómo se da toda esta estructura económica para sostener la cátedra extraordinaria de Begoña Gómez. Por otra parte, una figura clave donde hoy los ojos estaban puestos por parte de la acusación popular es Patricia Laufer y además contábamos con declaraciones en algunos digitales donde su propio exmarido apuntaba a esa vinculación de Patricia Laufer con Begoña Gómez. ¿Por qué? Bueno, pues porque esta señora que también estaba citada como testigo era la consejera delegada de Guacalúa, una filial de Globalia y en este caso esta filial patrocinó con 40.000 euros al IES, Africa Center, donde Begoña Gómez también fue directora. Es decir, este testigo hoy podría haber dado informaciones clave y a su vez además a juez Peinado investiga si habría una presunta relación entre Patricia Laufer, Begoña Gómez y atención, el ex consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, que está citado el próximo 12 de septiembre a testificar también en calidad de testigo en el caso Colo en la Audiencia Nacional. O sea que la temperatura, el termómetro judicial en este septiembre se espera bastante activo, como estáis viendo. Y por otra parte, cuarta testigo y también clave, el consejero delegado de las empresas de Barrabés, en este caso Ciprés, que había sido ya citado en julio, no declaró, pero hoy sí le tocaba pasar por el Juzgado de Plaza Castilla y mientras tanto, como estáis apuntando, los registros que se han celebrado en la casa de domicilio, en las empresas de Barrabés, por parte de la UCO de la Guardia, vamos a ver qué han encontrado, qué está pasando con lo que hayan podido obtener esta investigación y por tanto, pues de estas declaraciones de hoy, tanto de las preguntas de la acusación popular como del propio juez Peinado, vamos a ver qué es lo que sucede, cuáles van a ser los próximos movimientos en el caso de Begoña. Luis María Pardo quiere hacerte una pregunta, es posible, ¿verdad? Luis María. Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Oye, yo te quería preguntar, o sea, tú, desde tu experiencia en investigación, en todo lo que está sucediendo, como hemos tenido conocimiento también por tu diario de los registros que ha habido en las viviendas, en las casas de un investigado, vosotros, ¿qué pensáis que puede pasar en un futuro respecto de esas indagaciones? ¿Va a haber más indagaciones en otros domicilios? ¿Qué información os llega a vosotros? Porque a nosotros, las acusaciones, la gente se piensa que tenemos toda la información, pero no tenemos toda la información. Y como ha estado Albert por aquí y ha dado una exclusiva, quería preguntarte a ti también. Pues realmente, puedo contestar indirectamente a esa pregunta de momento, porque lo que sospechamos que el juez está buscando a través de los registros serían documentos, pueden ser grabaciones, pueden ser teléfonos móviles, pueden ser ordenadores, es decir, todo lo que les sirva para acreditar esa presunta relación entre esas adjudicaciones, y también es ojo, de las cuales fue beneficiario a las empresas de Barrabés y que además investiga la Fiscalía Europea. Yo creo que el juez tiene, no da apuntada sin hilo, tiene una mirada mucho más larga de lo que quizá podamos pensar en este momento y también está apuntando, de alguna manera trata de apuntar al caso Collo, porque al final, y te voy a contestar con una media exclusiva, lo que es la relación entre el caso David Sánchez, en el cual también está personado el Instituto Europa, donde está personado varias acusaciones populares que coinciden en el caso David Sánchez y el caso Begoña, no nos sorprendería que al final saltara la investigación, algún tipo de vínculo con la Audiencia Nacional, con el caso Collo, y ahí sí que estaríamos hablando de grandes pelotazos que se dieron económicos a través de las contrataciones millonarias de las mascarillas, que es el eje central de esta investigación. Por tanto, te contesto con una media exclusiva y en cuanto tengamos algo más para contar fehacientemente los registros, seguirnos en saberlo. Ahí no me puedo mojar más por el día de hoy. Pero mañana nos dará cuenta, no sé si de una exclusiva, pero sí de una sabrosa información del cierre digital. Mañana volveremos a contar en el Mundo al Rojo con María Montero. Gracias por esa media exclusiva. Gracias compañera, un abrazo. Muy buenas noches, se pone muy caliente todo esto. El próximo lunes es 2 de septiembre, ¿verdad? Yo te quería comentar una cosa. Como vosotros sabéis, el juez Peinado está siendo ahora mismo víctima de dos querellas, una de la Abogacía del Estado y otra por parte de la investigada mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Nosotros desde las acusaciones populares, que lo ha dicho antes Juan, que yo lo insisto siempre, no es el trabajo de una acusación, es el trabajo de todas, de manos limpias, de Acte Oír, de Vox, del Movimiento por la Regeneración Política de España y de Justicia Europa. Creo que, puedo hablar en nombre de todos, estamos de acuerdo en intentar defender lo máximo posible al magistrado, porque está haciendo una instrucción verdaderamente magnífica, que cuando inició el procedimiento se decía, aquí no hay nada, aquí no hay nada, y se repetía como todo el mundo, como el oro, no hay nada, es una denuncia falsa, denuncia falsa. Y resulta que estamos prácticamente ya entrando en otoño y aquí sí que hay caso. Pero también tenemos que tener la suficiente compostura para guardar determinados silencios ante la investigación que avanza y avanza por buen camino para determinar si hubo o no indicios suficientes y racionales de la comisión de un supuesto delito, como mínimo de tráfico de influencia y sustento de corrupción en los negocios. Y como ha dicho María, y si no hay una relación incluso con el caso Coldo, donde pasaríamos un escenario completamente diferente y seguramente en la Audiencia Nacional y el hermano de Pedro Sánchez, que tienen todos los casos a determinadas personas involucradas y relacionadas y que son públicas y notorias por parte de los medios de comunicación. Entonces creo que este mes de septiembre, no sé si te vas de vacaciones, merecidísimas, pero yo no me iría de vacaciones nunca este mes. Yo de aquí no me muero, pero ¿por qué me has tomado? Porque creo que va a ser un mes que será absolutamente de recordar en la historia judicial española. No tengan dudas, miren, les voy a echar más leña al fuego porque ya puestos, miren, la Cátedra de Begoña Gómez montó un concurso fantasma para adjudicar un contrato a dedo a Deloitte. La verdad es que, verdad, ya al nivel que hemos llegado, esto parece pecata minuta, pero oiga, creo que también es importante, ¿no? Es que no se nos acaba la información. Es que además se monta chapuceramente. Primero, se monta un concurso de 14.999 euros. No 14.500, no 13.750, no. 14.999 porque si hubieran sido 15.000 hubiera tenido que haber sido concurso abierto y demás. Y luego encima lo firma ella. O sea, es que esto se creía que esto es su cortijo. No te preocupes, ¿cuánto es el mínimo? 15.000, 14.000, por un euro de rata. O sea, es que es el ambiente. Aquí en el Mundo del Rojo se han publicado las actas. Aquí se han publicado las actas de documentos de transparencia del convenio firmado donde en el acta, me parece que es en el acta primero o en el acta segunda, se ve como ejercía de directora y no pudiendo ejercer. O sea, pero es que salió pública a los medios de comunicación y dices tú, ¿cómo que ejercía de directora si no podía ser directora? Entonces, ¿cómo podía haber una cátedra? Mira, el lunes pasado en tu programa, a ver, yo expresé mi opinión de que a mí me parece que son unos para venir. Es gente que está traumatizada, es gente que quiere aparentarse, es decir, que no han sido nada en la vida o vienen de profesiones no muy dignas, no muy dignas, muy antiguas, pero no muy dignas, y entonces lo que quieren es ser, aparentar, la mayor universidad española y una cátedra, porque yo voy a ser catedrática cuando no tienes... Qué orgulloso hubiera estado el padre de Begoña Gómez, ¿verdad? Pues no creo, porque lo mismo si era un poco serio, porque era un hombre de negocios y de negocios muy delicados, le hubiera aconsejado, le hubiera dicho, mira niña, retírate de estas cosas, que no puedes estar ahí porque es llamar la atención innecesariamente. Pero es que no solamente es ella, es que también está el hermano, al menos por dignidad la mujer, o presunta, bueno, creo que es la mujer japonesa a la cual se le otorga el puesto de mauritaria de España en Naciones Unidas. Que se lo trabaja Álvarez, Marlaska, espérate, que no recuerdo, Álvarez, Marlaska, perdón, y Conde Pumpido, efectivamente. Es decir, pero bueno, al menos ella ha renunciado, al menos tendrá esa moral japonesa del honor y ha renunciado a la catedral. Bueno, ha renunciado porque contábamos el viernes en este programa que efectivamente ha renunciado, hombre, porque hay un escándalo montado de Padrimus y Señor Mío. O sea, está en el ojo del huracán. El tema del Palacio del Bajo puede ser una beneficiaria a título del Palacete y tal. ¿Recuerdan el Palacete que compró el hermano de Sánchez con el dinero del padre, pero que muchos se quejan de Ayuso en Madrid, pero el tío vino a tributar aquí y dijo a la Marichus Montero que le den, porque a mí lo que me interesa es Madrid que me cobra menos impuestos. Bueno, pues la japonesa, que menudo cachondeo tenemos a cuenta, ¿verdad? En los últimos días de este verano con la japonesa, pues la japonesa está a nombre, el Palacete, que se compró con este dinero así a Tocateja. Con dos cheques del padre. Con dos cheques del padre, pues compras a Tocateja, pues ahí está la japonesa, la que le pusieron el trabajito en la ONU a dedo. Y ella renuncia al trabajito este de Madrid, que insisto, es que ahí estaba. Yo no sé si Conde Pumpido, Conde Pumpido sí que estuvo en una conferencia. No, le dieron un homenaje, la arroparon en una presentación en el Wall de Javier Cremades, que es la conferencia mundial. ¿Y qué hacía Conde Pumpido ahí? Era de Juris, ¿no? Pues porque la fueron a arropar a una conferencia que dio esta señorita, que la conocen en su casa. Hombre, no sé, yo llevo veintitantos años y algún premio tengo del Ministerio de Justicia, tengo la Cruz de San Ramón de Piñafón. Pero no eres japonesa. ¿Pero no te hubieras encontrado esto? No, yo no he encontrado lo que ha arropado. Esto es toda ropa de alguien que llega aquí y que le pone no sé qué. Más que renunciar, se ha hecho un mongol que nos ha dicho que lo bien que me estáis contando. O sea, yo me he hecho madres aquí, con el Carmen. Me han hecho famosa en dos días. No es por dignidad japonesa, es simplemente porque se ha visto envuelta en un escándalo y ya en la pareja, que está en otro escándalo, la cuñada, ¿no? Que está en otro escándalo y un tío de Murcia. Bueno, entiéndase la ironía, vamos. O sea, es que está toda la familia enfangada. Sí, sí, es una cosa verdaderamente, no sé, o sea, estamos cayendo incluso ya en la corrupción, en lo más, no sé, en el lo azar. O sea, ya da igual todo. En el sencillo de la iglesia. Sí, ya no hay ni valor ni para nada. Da lo mismo. Que hay que ir a un convenio de que nada tiene que ver contigo porque tú no tienes nada que ver. No te preocupes, te van a ir para allí, jueces, magistrados. Y esta chica diría, bueno, vale, pues yo voy allí y no sé qué hago. Impuesto en la ONU. Así. De la ONU y de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de toda la ingente cantidad de dinero que se expropia y se expolia a los ciudadanos españoles y europeos daría para hacer un mes de septiembre entero de cómo se tira a la basura en humo nuestros impuestos a través de esas subvenciones que van precisamente para esto. Para que ellos, todos, se llenen el bolsillo. Agenda WOC. Y en mitad de todo el escándalo de Begoña Gómez, retomando, ¿verdad?, el escándalo primigenio. Pero luego ya ven que han llegado los demás. Ustedes, amigos, cuántas noticias han compartido sobre el caso Begoña Gómez aquí en el Mundo al Rojo. Pues Álvarez, Álvarez era también el gran valedor, pues va el tío y dice que el caso de Begoña Gómez se trata de una campaña de acoso. Oiga, pero sin sonrojarse. O sea, es que, pero qué pandilla, ¿no? O sea, estamos gobernados por una gentuza. Tienes el caso Begoña, ¿no? El caso David Sánchez. El caso Collo. También llamado David Azagra, que tiene nombre artístico. Un nivel, ¿eh? Luis María Pardo, un respeto, te ruego, ¿eh? Luego tenemos el caso Collo, donde ha dicho Ávalos, hace un comentario y viene y dice, y ha dicho, y ojo, ojo con lo que pueda decir, porque aquí yo todavía tengo que hablar. Y Pegasus. Y entonces dices, ¿y qué denominador común hay aquí? O sea, ¿quién es la figura que enlaza a todo esto? Es decir, ¿qué se esconde detrás? Claro, entonces tú dices, hay una figura detrás. Claro, el miedo que yo tengo es que estos casos, sobre todo, avanzan en instrucciones de manera verdaderamente encomiable para la justicia. Y se está clarificando un poco. Y de eso a la que el ministro de Asuntos de Derey es diciendo que es acoso. Como la del portavoz del Partido Socialista que decía que era una denuncia falsa. O como el otro que decía que no había nada. Hombre, no. O sea, ustedes están riendo, no de la justicia, de los ciudadanos. Pues espera, si Álvarez tiene la cara dura de decir que todo el caso Begoña Gómez no es más que una campaña de acoso, espérense, vamos a hacer la croqueta, cerrados al suelo de la risa, en esta última semana de agosto. Porque el gobierno dice que nadie en el exterior le pregunta por la investigación a Begoña Gómez. Pero nadie de nadie, o sea, que nadie se ha enterado de nada. O sea, la prensa internacional no tiene conocimiento. O sea, nadie le pregunta al gobierno, es todo cosa de los españoles. Nadie le pregunta al gobierno, nadie. Pero sí que nos preguntan a nosotros, a todas las acusaciones que guardamos un riguroso silencio para cumplir con lo estipulado de la ley de juventamiento criminal. Pero que tengan en cuenta que la prensa internacional está detrás absolutamente de este caso, porque es un caso de corrupción política supuesta y de tráfico de influencias que puede acabar con la dimisión del presidente del gobierno. Ni más ni menos. Bueno, entonces, la prensa internacional no es cierto que no esté detrás. Claro que está detrás, absolutamente. Y ha publicado muchísimas noticias. Titulares que hemos visto en este programa. Y reportajes, lo que es verdaderamente triste que tengamos a un gobierno que esté defendiendo día y noche lo contrario de lo que debe defender, que sería la independencia del Poder Judicial y que se instruyan las causas judiciales y que luego si determina que no ha habido ningún tipo de responsabilidad esta señora, pues no la ha habido. Y si la hay, pues tendrá que asumir las consecuencias como cualquier ciudadano. De todas formas, con el ministro Álvarez lo que sucede es que ya no le sacan porque es que no va nadie. Entonces, claro, no le preguntan porque me parece que en los dos o tres últimos viajes que ha hecho es que no había prensa. Es que no le interesa a nadie lo que tenga que decir. Entonces dice, no, es que no me preguntan. Claro, es que han sacado a veces las imágenes y había dos y uno leyendo un teléfono. O sea, uno con un teléfono. Entonces, ¿qué te van a preguntar? Eran dos becarios de Moncloa. No, no, digo internacionales, los viajes internacionales. O buscando gente a lazo para que se sienten, los colaboradores que viajan en el avión para que se sienten y tal y hagan bultos para la foto. O sea, es que hay cosas que no podemos contar porque es que ya, pero claro, si te obligan a ir a tirar de la lengua, pues tienes que decirlo. Pero, mire, ministro, es que no le interesa lo que usted tenga que decir. Claro, no le interesa al mundo. Ese ministro que no sabemos para qué hace para ganarse el sueldo. O sea, pues un tipo que yo nunca le he visto trabajar en la vida. Pero bueno, venga, vamos a seguir con la tira cómica de Sánchez y familia que tengo yo el objetivo de llevarlo al Salón del Comic de Barcelona y nos vamos a forrar aquí en distrito. Miren, el PSOE descartó a una directora de orquesta premiada por la Junta para enchufar al hermano de Sánchez. Así son las cosas en este país que empieza a ser una república bananera. A las personas, la meritocracia, a las personas con méritos, las arrinconamos para que, en fin, poner a la cuñada, al cuñao, al hermano o a un tío que pasaba por ahí. Esto es propio de las dictaduras, ¿o me equivoco? Y luego tienes al Tribunal Político Constitucional, que no te preocupes que todo esto, cuando llegue allí dentro de no sé cuántos años, pues resolverán como con los CEDES. Yo recuerdo cuando un hermano de Rodrigo Rato era el número uno de la carrera, me parece que era abogado del Estado o del Banco España, era el número en su promoción, un hombre de prestigio, y solamente por ser el hermano no le ascendieron. Y en cambio ahora acaba de decir una consejera de la Edita de Cataluña que le había ofrecido a su pareja ser su director de gabinete, directamente, así se estrena ahí ya, con una consejera y tal, y el marido, el compañero ha dicho que, hombre, no, suena demasiado. Qué tremendo. Bueno, tenemos muchas más noticias sobre Sánchez y familia. Lo que no tenemos es más programa, sobre todo en este tramo, porque ya saben que en Distrito Televisión Venezuela está en su corazón y la última parte del programa, el último tramo, lo vamos a dedicar a todas las noticias que ustedes necesitan conocer sobre Venezuela. Pero antes permítanme que dé un consejo a aquellas personas que sufren de artrosis en las manos. Ojo, porque es una patología muy inhabilitante y existen varios tratamientos, los analgésicos, los antiinflamatorios, los chondroprotectores, la terapia física, el calor con baños de parafina, la fisioterapia. Pero yo les quiero hablar de otro método que ha surgido recientemente, es enormemente eficaz y es mucho más cómodo, son los guantes de Relax Guanting Nanotec. Fíjese que en sesiones de 20 minutos dan masaje, vibración, el calor, que reduce el dolor y la incapacidad funcional. Beneficios todos estos demostrados en un estudio clínico multicéntrico. Es muy fácil, se ponen los guantes, aprietan el botón y esperan a que el guante aplique el tratamiento mientras descansa o realiza una actividad ligera. Se venden además con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que pueden aumentar su beneficio durante la sesión. Los guantes de Relax Guanting Nanotec de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología tan incapacitante. Llama al 900-730-122, 900-730-122 y consíguelos además con un tensiómetro gratis. Regresamos enseguida, no se lo pierdan toda la información de Venezuela aquí. en el mundo al rojo. Pulseguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Pulseguridad con el mundo al rojo. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. En Plus Ultra en líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra líneas aéreas, lazos que nos unen.